Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Y tan lejos de ti me asusta Y sigues clavadito, y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Y sigues clavadito que duele Por eso estoy llorando por la calle solo con un frío Que ni en el polo pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito, tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele Tan clavadito que duele Tan lejos de ti me asusta Tan clavadito que duele Y sigues clavadito que duele Me ves bien con ella y no es así Y aunque no me creas, sigo atrás de ti Y vos, relitorial cuando te busco También soy yo el que te llamen, oculto Que mi sonrisa está sellada, al igual que mi mirada Por dentro estoy hablando por ti Paseo por la calle sola, mi moverse, mi amapola Pensando que vienes a por más Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigues clavadita, tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Estar lejos de ti me asusta Y sigue esclavadita, tan clavadita que huele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que huele Estar lejos de ti me asusta Y sigue esclavadita que huele Y sigue esclavadita Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegre por ti Aquí estoy tras una botella